Bueno, ante todo, bueno, dejamos aprovechar el medio para saludar a toda la provincia de Santa Cruz. De parte del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Estado de Deporte, ver esto es un orgullo, un placer, ver cómo nuestros chicos están participando en esta edición de los Juegos Acá Realizados de La Pampa. La sensación muy linda, muy agradable, algunos resultados nos están acompañando, otros quizá no, pero lo importante es que los chicos están acá, están presentes, vemos que hemos generado muchas condiciones positivas para su mayor rendimiento deportivo. Estos deportes a veces nos toca ganar, a veces nos toca perder, pero no nos olvidamos de que estamos dejando a Santa Cruz en lo más alta en todos los aspectos, en todo el contexto. Y bueno, realmente ver el labor que están haciendo nuestros chicos en las distintas disciplinas, en distintos géneros, nos pone muy contentos y orgullosos. ¿Cómo viene el comportamiento? Algo que siempre importa también, ¿no?, que suelen destacar ustedes. Sí, tal cual me pasó, hoy nos pasó ver en fútbol que hasta el momento donde las circunstancias más ameritan para enojarse, desde todos los profes, los chicos, tomaron resoluciones muy positivas, en modo de generar el fair play, que se habla muy bien de también el trabajo integral que estamos realizando, no solamente en lo deportivo, sino también a formar personas. Y bueno, en este camino, como siempre decimos, con acierto y con errores, pero siempre realizándonos para adelante, y siempre promoviendo lo que es un estado presente activo promotor en función de nuestros chicos. Un mensaje que el deporte educa y que el deporte une también, ¿no? Sí, siempre digo, el deporte es un estilo de vida, es un estilo de formar, y tal cual como vos decías, es el camino adecuado para formar nuestros jóvenes. Bueno, Walter, que sea con éxitos de aquí al final de este certamen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el excelente labor que están haciendo en cubrir todas las disciplinas de nuestros chicos y chicas. Gracias. 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 Gracias.